Cuando eres hijo de una pareja de famosos, lo primero que van a decir cuando quieres entrar al mundo de la farándula es Entraste a este mundo gracias a tus papás Te dan papeles porque tus papás son famosos Tú no tienes talento, es gracias a ellos Esto es lo mismo que le han estado diciendo durante mucho tiempo a Nina Rubín Hija de la conductora del matutino hoy, Andrea Legarreta Y el famoso cantante y músico Integrante de Timbiriche, Eric Rubín Su más reciente aparición en la producción llamada Te acuerdas de mí Le ha valido para ser fuertemente señalada Muchos creen que su salto a la fama se debe simple y sencillamente Porque su mamá es Andrea Legarreta y su padre Eric Rubín Sin embargo a través de una entrevista, Nina quiso aclarar estos señalamientos Ella le aseguró al periódico Universal que como todos, ella tuvo que hacer casting en diferentes producciones Justo como los demás del elenco Ella también mencionó que le han dado proyectos por su talento y no porque es miembro de una de las familias más famosas de México La joven declaró que ella no siente que por tener a dos papás muy famosos, ella obtiene beneficios adicionales a los que su talento le puede dar Destacando que se ha dedicado a este trabajo, de la misma forma que sus colegas Con sus propias palabras Nina mencionó No siento que sea más fácil o difícil ser hija de famosos Porque en todos los proyectos he hecho mi audición Ha sido fácil en el sentido que tengo el apoyo de ambos Ya que saben guiarme por este camino que ellos perfectamente conocen Nina también mencionó que el proyecto de la telenovela Te Acuerdas de Mí Le ha servido como escuela ya que antes de esto, ella jamás había tomado ni una sola clase de actuación Con esta oportunidad ella pudo conocer a otros artistas de la actuación Además de conocer un poco más como puede expresar sus emociones Sentimientos, cambiar los tonos de voz Decir frases con otros sentidos Y que se lo reflejes al público Nina también ha aparecido en diferentes películas como Mamá se fue de viaje En la cual compartió el elenco con nada más y nada menos que con su mamá En esta entrevista Nina también afirmó que lo más complicado de su trabajo Ha sido compaginarlo con la escuela Sin embargo ha aprendido demasiado Debido a que ella no cuenta con una formación artística Nina supo perfectamente que ella deseaba ser actriz Después de haber participado en el musical Anita la huerfanita Su papá Eric Rubin fue quien le comentó en ese momento que estaban haciendo audiciones Y le sugirió participar Tanto Eric Rubin como Andrea Legarreta apoyan a sus hijas al 100% En sus decisiones de entrar al mundo de la farándula Su hermana Mía de tan solo 16 años También quiere dejar huella en este mundo de la farándula Pero ella tomando otro camino un poquito diferente Ya que quiere ser cantante Una de las cosas que recientemente le han llamado muchísimo la atención a Andrea Legarreta Es que sus fanáticos y seguidores han pedido, rogado Que tanto Nina como Mía aparezcan en la rusa de Guadalupe Esta petición se hizo oficial a través de la red social Instagram Donde han existido miles y miles de comentarios Pidiendo que ambas jóvenes participen En la producción a cargo de Miguel Ángel Erros Esto fue Famosos de Cerca Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye Bye